El ejemplo práctico que les quería demostrar sobre cuán importante es la diferencia de ingresos económicos y cuán importante es cuando alguien edita material o que alguien perjudica a alguien porque puede tener control económico sobre ese otro alguien. El seguimiento que se me hace a mí políticamente, la frase que no pude terminar de completar, el debate que no pude terminar de completar, o por lo menos una parte importante de ese debate que no pude y no voy a poder terminar de completar, pero al que le agrego otra expresión más, es que cuando yo estoy diciendo la frase, entonces no me armés una marcha feminista cuando lo que estás ejerciendo y lo que buscás es la censura política y la impunidad jurídica para poder perseguir y asesinar militantes, artistas y demás, lo que yo estoy tratando de decir, señalar y demostrando es que no es el feminismo lo que estás ejerciendo. Entonces no armés una marcha feminista para encubrir que lo que estás ejerciendo es la persecución política y la corrupción económica y tampoco llames a alguien como infiltrado en una marcha cuando alguien está militando y trabajando porque para poder hacer esa apreciación que vos querés hacer, tendrías que estar en principio admitiendo o diciendo que llevas muchos años persiguiéndome e investigándote e investigándome con mano de obra que se mensajea y si llevas muchos años en esa situación y en tal situación, te estás describiendo como cómplice de asesinato de mujeres con las cuales yo he tenido relación afectiva y demás, y de agresiones a ellas mismas, lo cual como abogada feminista y movimiento feminista te describe bastante mal. Y por otro lado, de vuelta, una vez más, acabas de confirmar que preferías que no se apruebe el aborto legal y público con tal de poder perjudicarme a mí, difamarme a mí, cuando claramente sabes que estoy a favor no solamente de una marcha sincera del feminismo, sino de que no haya asesinatos de mujeres, ni de varones tampoco. Entonces, me interesó y esperé, porque sabía que ibas a saltar en Radio UBA desde el sector que saltaste haciendo esa operación en mi contra ni bien yo subiese el video, pero quería demostrarle al mundo entero que no es la primera vez que haces esto y que llevas muchos años en esa campaña en mi contra y que esa campaña en mi contra la tenés por razones ideológicas, porque vos querés gobiernos de derecha, lo cual difiere mucho de tu relato de que lo que haces es defender el feminismo.